Muy buenas noches a todos, mendocinos, turistas, y a los que no están presentes también, porque han podido disfrutar de esta fiesta gracias a los medios de comunicación. Fue una fiesta maravillosa, por eso aprovecho a felicitar a cada uno de aquellos que hicieron posible que esta fiesta fuera una noche soñada. ¡Fuertes aplausos! Me siento inmensamente feliz y muy orgullosa de poder llevar estos atributos de Reina Nacional de la Vendimia, atributos que representan el trabajo y el sacrificio de toda la región. Que Dios y la Virgen de la Carrodilla bendiga nuestras cosechas y el vino nuevo. Por último, quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a la Corte, a mi novio, a todos los que me acompañaron en esta nueva etapa, a la Municipalidad de Rivadavia, y a cada una de las reinas distritales y departamentales, por el cariño y el apoyo que me brindaron. Cada una de ellas dejó su corazón por el lugar que representaba. Muchas gracias a todos y feliz bendimia.